Acá estamos otra vez Es demasiado lunes Demasiado lunes Pero estoy contento No, usted solo está contento Pero escúcheme Está escuchando los bicis Tiene una cachaca de los Rolling Stones Tiene el flequillo de los Rolling Stones Volvió el flequillo Para la gente que no me ve Yo hace como dos años no me hacía flequillo Porque yo uso flequillo desde las 14 Cada tanto Como me crece muy rápido A mí no me gusta ir a la peluquería y esas cosas Volvió el flequillo Hacía hacerle la gamba a una amiga Que se estaba tiniendo en la peluquería Nos tomamos dos latitas de cerveza Mientras tenía el pelo Y dije más Sí, cortamos el flequillo de nuevo No todo en alcohol No hagan esto en sus casas Eso iba a decir Más si están con la tijera en la mano Peor todavía Por ahí ¿La peluquera acompaña A los clientes mientras toman? No No, no, no La peluquera no Pero es una peluquería Que usted puede comprarse una gaseosa O un licuado O una cervecita Mientras espera en la peluquería Está bueno eso Está bueno, está bueno Pero bueno Pasan estas cosas Igual lo extraño Pero me veo rara Hace rato no lo tenía Y un día como Se cumple ahora Un aniversario De la última vez que vinieron los Stones Dije listo Flequillito A Merita Remera Hace cinco años vinieron los Stones Hoy es un día de aniversario De mucho aniversario Mucho aniversario Nacieron muchos Pará que Pará, pará, pará No dejemos pasar lo de los Rolling Stones Hace cinco años No la tenía esa Hace cinco años Vinieron por última vez Al Estadio Único de La Plata Que hicieron dos shows Que la reventaron Feliz El único problema Y acá ganándose enemigos Con la señora Laura Es que el único problema Que tuvo ese show Llovió todo el tiempo Pero que La primera banda telonera Fue la Berizo ¿Por qué? Todavía me estoy explicando ¿Por qué? ¿Por qué? Entiendan Que los que escuchamos los Rolling Stones No tenemos nada que ver Con la Berizo Claro Nada que ver con la Berizo Si a usted le gusta la Berizo Vase a escuchar la Berizo A otro lado Lejos Por favor Lo debe hacer para que Como usted nunca va a escuchar la Berizo Para que por lo menos Lo escuche ahí A lo mejor se termina Haciendo fan ¿Quién dice? Lo termina odiando O sea Si a usted le ponen Algo que no le gusta En la Teloneando La banda que ama En su vida Lo que va a hacer Es terminar odiándolo Claro En su momento En este documental Que sacaron los ratones paranoicos Contaba La que tuvieron que pelear El que está en Netflix La que tuvieron que pelear Para poder ser teloneros Porque dice que se les armó El quilombo Hasta con los Rodríguez Porque se agarró una piña Con los Rodríguez Porque coincidieron En una fiesta Que se yo Porque se empezó a decir Que iban a ser los Rodríguez Los que iban a A estar Y Juan se decía Nosotros no tenemos que estar Yo Hoy Pero eso en los 90 En los 90 Era lo lógico Sí Lo más lógico Era que teloneen Los ratones Te puede gustar O no te puede gustar Pero era la banda Más parecida Al estilo de Rolling Stone Y además era Avasallante Pero la Berisso No tiene nada que ver O sea Y esa vez Con la primera vez Que unieron los Stones Estuvo Papo Antes que los ratones Estuvo Papo Estuvo los ratones Y después Los Stones Papo Va con todo Papo va con todo Papo va con todo Pero acá La última vez Era la Berisso Después Ciro Y después Los Stones Pero los que seguimos Los Stones Hay un montón de bandas Blues Motel Era la banda Que tendría que haber ido Porque es la banda Que nos gusta A nosotros O sea La gente que escuchamos Los Rolling Stones Pero bueno Acá va la pregunta Para Gloria Que te hace Gloria ¿Cuál sería la banda Tilonera para los Rolling? La U Para mí O sea Ciro estuvo Ciro y los Persas Era impresionante Cómo sonaron Que está Ese nivel Estuvo buena Antes de Ciro A mí me hubiese gustado Que esté Blues Motel Como Incluso Hasta la 25 Hay una banda Mucho más Rolling Stone Que les había visto No Morita A ver Vamos Arrancamos por el lado De la música Vamos por ahí Un poco por lo menos Entiendo lo de la 25 Pero vos fijate Que no tenés bandas Para bailar un rock and roll Y muchas veces Y no con La Berisso La Berisso La 25 Como tiene muchas etapas La última Me parece que está sonando Realmente muy bien A un profesionalizador Tiene muy buenos temas Pero creo que en el comienzo Tienen esta cosa Este rock cuadrado Porque aparte También los Rolling Stones Pazan un montón de épocas Incluso digo Ahí se justifica Papo con el blues Que también tiene Sí, sí, sí Con el ritmo en blues O sea Papo era Y tenía que ir también Yo soy de otra época Pero usted Usted baila rock and roll Yo bailo rock and roll Pero en la época Que la gente Tocaba rock and roll Cuando yo era pequeña Habían abierto Algunos libros Y sabían tocarlo Aunque fuera cuadrado Exquisitamente Últimamente Los músicos Me están abriendo Muy pocos libros Entonces Por más que sea cuadrado No es lindo auditivamente Es Sí, si no es allá Si no tiene trabajo Se le nota Se le nota Mirá que le salga Feliz cumpleaños Es el cumpleaños De Malena De Malena Malena Benítez Es la hija De Dani Que bueno Nos siguió Eternamente Por 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 Revolución Cuando estuvimos Haciendo lo que es En radio Y hoy justamente Está cumpliendo Así que le mandamos Feliz cumpleaños Un enorme Feliz cumpleaños Nuestra banderada Malena ¿No? No Fue una de nuestras Banderadas Claro Abre libros Y los lee Los compra Escritos No los escribe Ella Pero los lee Por acá anda Federico Tenemos dos Tenemos dos Fechas más Además de esta De los Cinco años De la última vez Que tenían los Estón Dos fechas más Que también son importantes Por el lado de la música Se lo vamos a dejar a Morita Porque ahí Ella recuerda Bien Qué pasó Hace nueve años Para anécdota musical Hace nueve años Pasaba a otro plano El flaco A espineta Que es de hablar De ensayo Y abrir libros Y ponerle música Con mucha calidad Y con mucha finura Hablamos Ahí tienen Otro Es de La gente increíble Lo estudian Para recibirse En el colón De directores De orquesta Es uno De los Músicos Argentinos Que se estudia Porque hay Acordes Que hace el flaco Que nadie Los hacía A partir del flaco Hubo que empezar A estudiarlos Así que mire Si tiene música Encima El flaco Ayer Ayer volví A ver El vivo El video en vivo Que habían hecho Pedro David Y Charlie García Cuando Remasterizaron O empezaron A remasterizar La grasa De las capitales Y en un momento David León Dice Loco ¿Cómo hacíamos Para sonar así? Ni él puede creer Lo que sonaba Y Charlie le dice Ensayábamos mucho Le dice Charlie O sea Y estás hablando De tres bestias Cuatro Si contás A espineta Que mucho Ha estado Con ellos O sea Es esa camada O sea Músicos Increíbles De conservatorio Que se estudian Todo Y era Ensayábamos Mucho Porque uno Se le imagina A Charlie Muy anárquico En todo Y son todos Medio Trastornadito Con el tema De ahí Si hay horario Y se respeta Esto Y cuidan Mucho En qué momento Qué arreglo Cómo van a tocar Y que no sé Bueno Nosotros los vimos Con 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 Pifiarle A una nota A una nota De Itileida Y se paró Y se fue enojado Pero se fue enojado Con él Se fue enojadísimo Con él De que no podía Haber errado Como le erró A un tema Como Itileida Que pasaba Desapercibido Lo podría haber Corregido Pero no No puedo olvidarme Más En ese momento El zorrito Con Quintiero Diciendo Qué pasa Cuál es el problema Viste Qué pasó Ni igual Agarra a Ponce Se ponen miércoles Se no fue Qué terrible El zorrito Yo hace nueve años Estaba de vacaciones Por nono Y había Una mañana Hasta El Banco Provincia Que quedaba En Dolores Entonces Cuando vuelve Mi flaco Ale Se sienta serio En el auto Y me dice Tengo malas noticias Uy Dije yo Qué pasó Dice Me llamó Nico Por teléfono Y me dijo Que el flaco Murió Fue el último Que dijo Nos quedamos En silencio No sé cuántos minutos Ni llorar Ni nada Arrancó el auto En silencio Yo mirando Yo mirando para Para el paisaje Y en eso Frena el auto Lo vi llorar dos veces A mi flaco Cuando Falleció su madre Y en este momento Paró el auto Y se largó Terrible Igual Como dos Siguió Sin hablar los dos Yo lo único que quería Es abrazar a otra persona ¿No? Juntarse en un abrazo Con alguien Para No hay que pasar Por las rosas Que tiene una Plaza preciosa Donde hay Ferias Muy lindas Pero ese día No había feria Estaba la plaza vacía Paramos a comprar algo En un almacén Que siempre Paramos Y La bandera Estaba media hasta Acababa de suceder Lo del flaco Entonces Ale le pregunta A la almacenera ¿Por qué estaba así La bandera Quien había muerto? Le dice No sabéis Murió el flaco Espineta Ya ahí era Más emocionante Cuando llegamos Un pueblito perdido De Córdoba Ahí media hasta Enseguida Cuando llegamos A Nono Que también hay Una feria Muy linda Artesanal La gente Los turistas Estaban como Sin nada O sea A mí me parecía ¿Cómo el mundo Sigue? Y estábamos Medio zombis Por ahí Por la plaza Y me paro En un En un puesto Muy hipón Que hay Y Que está toda La familia Ahí Y la nena Más chiquita De la familia Me mira Y me dice Mire que yo No estaba llorando Estaba seria Me mira Y me dice ¿Estás triste? Sí Nosotros también Me dice Porque se murió el flaco Estábamos muy tristes Una nena pequeñita Pequeñita Y el padre Me mira y me dice Yo no sé Cómo la gente Por el turista Puede seguir Yo no tenía ganas Ni de abrir Pero la vida sigue Viste Era una cosa así Y hoy lo hablábamos Con mis hijos Y dice Que eso lo extraño Que a uno Hay cosas que le Que le duelen O lo emocionan tanto Pero hay gente que no Sí Que no le mueve nada Incluso tratándose De artistas ¿No? De música De cómo te llega Que uno lo empieza a sentir Como si fuesen parte De la familia también Claro Te choquea Como a esto Te llorás como a tu mamá Como a tu viejo Como a tus arqueridos Porque te acompañaron Toda la vida también Y después A los pocos meses Ya empezó todo el mundo Como a endiosarlo Al flaco ¿Viste? Y a redescubrirlo Y sí Tomó la dimensión Que tenía que tomar Que ya tenía La que corresponde Nosotros hoy Como A modo homenaje Vamos a cerrar el día Que estamos subiendo música Nuevamente Con barro tal vez Y el flaco Pero en esa ocasión El flaco Y Mercedes Sosa Que también Mercedes Fue como la gran mamá Del rock Del rock and roll Porque ella no hizo rock Pero les ha cantado Las canciones Más bellas Que han producido Del flaco Ha cantado Barro tal vez Creo que es una De las canciones Que lo Que Lo describe a él ¿No? Al mismo Espineta Esa de Si no canto Lo que siento Me voy a morir Por dentro Es hermoso De 16 años Puede tener esa cabeza Hermoso Y después Hay cumpleaños Hoy también ¿No? Hay cumpleaños Hoy es el Natalicio De Martín Miguel De Güemes Uno de los Próceres Que menos Felicia Se le da Pero que fue Muy importante No solo para el Proceso revolucionario Y que está bueno Así como El año pasado Volvimos a rescatar La figura De Belgrano Más allá De la creación De la bandera Porque además Coincidía Con los 200 años En este caso No cumple 200 años Este año Va a ser 200 años De su muerte Pero está bueno Empezar a reivindicarlo Desde Desde el nacimiento Miguel de Güemes Ustedes saben que fue Quien defendió La frontera norte Con un sistema De De táctica Militar De avanzada De montoneras Durante El proceso Revolucionario Era salteño Muy apoyado Por su hermana Machaca También Que además Tenían un sistema De posta De espionajes Liderados Por mujeres Porque eran De las que Menos Se sospechaba Entonces Llevaban Y traían Información Estratégica Militar Pero antes De eso El debut De martín Miguel de Güemes Fue una Popilla En Las invasiones Inglesas Que era Muy pibito Él tenía 14 o 15 años Una cosa así Como fueron Las invasiones Inglesas Y en Y en uno De los momentos En que Hay bajada Al río Uno de los barcos Ingleses Queda encallado Y el tipo Se sube a caballo Arriba del barco A combatirlos Que da un golpe Porque además Nadie se espera Semejante locura O sea Esa cabeza Militar O sea El tipo Y era Muy pibe Eso Sirvió Para Para que Lo Lo empiece A reivindicar Después tenía Un carácter Como tienen Todos estos Líderes Militares Que además De tener Mucha visión Mucha cabeza Cuando Cuando tienen Que recibir Órdenes De otros Se complica Pero De hecho Esto Lo hace Por su Por su propia Iniciativa Decir que le salió bien Si no le hubiesen Linchado Pero bueno Eso sirvió También para dar El golpe de gracia A lo que fue La resistencia De la que quedó Como el gran héroe De la resistencia A las invasiones Inglesas Quedó Linear Pero que Linear pudo hacer eso Porque tenía gente Como Este Como Martín Miguel De Güemes Que se subió A caballo Se metió al río A caballo Y lo simpatía A caballo A caballo ¿Cómo se dice Cuando Cuando un pirata El barco pirata Tripula Al otro barco Atraca Sí, atraca ¿No? Un hombre eso Viste Que Pero muy propio De los piratas Ahora no me sale Como si Bueno Nada Se fue como ¿Eh? No, no es una invasión Pero Ya me va a salir No me sale En la historia En la historia Militar Esta fue Una de las Poquísimas veces Que un barco Es invadido Por un Por la caballería Por una partida De caballería Al mando De Martín Miguel De Güemes Que dio la oportunidad Así que Un tipo De esas características Que además Estudiaba mucho Estrategia Militar Estudiaba No era un improvisado Hablando de gente Que estudia No era un improvisado Le salió bien Un tipo de estas características Merece que le festejemos El cumpleaños Escúchen Claro Muy bien Bueno Participa en la campaña El Alto Perú Igual después De Martín Miguel De Güemes A lo largo del año Vamos a estar hablando O lo vamos a retomar Porque parece que Corresponde Volver a reivindicar Estos Estos Que no No están en el bronce No están estáticos No son los que nos enseñaron En la escuela Pero es muy importante Qué loco ¿No? Vio la gente Que lee los horóscopos En los diarios Por internet No Los que cumplen Un día como hoy Uno más o menos Por una cuestión De estadística Tienen determinada Personalidad O son Aptos para algunas cosas Hoy cumple Macri También Años No En serio Un día como hoy No, no, no Lo veo Lo veo más domando Reposera A ese hombre Lo veo más Domando reposera Que subiéndose Un caballo Pero Hace dos años O tres Se auto perdonó La deuda De correo argentino Para el día De su cumpleaños ¿Se acuerda? Ahí había sacado La cuenta Que cada uno De los argentinos Le habíamos regalado Cerca de doscientos mil Dos millones de pesos Que la podría ir devolviendo Porque no fue un regalo De cumpleaños Yo me quiero mucho Me quiero mucho Y me voy a autorregalar La condonación De la deuda Que tengo Con todos los argentinos No Me da la nota El horóscopo Miente Está para Podría Podríamos poner Una foto De Martín Miguel De Güemes Y una de Macri Encuentre las diferencias No Las diferencias Nadie No Pero con coincidencia Nadie Y no se No se termina el juego Pero las diferencias Podemos llegar A tener una chorrera Ahí de comentarios Divertidos Seguramente divertidos Divertidos Sí Pongámosle onda Este lunes Y saludar A la gente del canal Porque se nos está Yendo el tiempo Se nos pasa el tiempo Y por ahí andaba El señor Federico Yuela Sí Que nos estaba metiendo Se enganchó en la parte De que estábamos hablando De la peluquería Y se me pasó diferente El peluquero estaba Chupando birra Y así me dejó Porque no tiene pelos No No le eche la culpa Al peluquero Que no le eche La culpa al peluquero Ahí Hay genes Agárrese con su familia Señor La pelada Da prestigio En algún sentido Hay que mantenerlo Después del prestigio No, no Pero tiene como una Tiene como una pelada Digamos Bien ¿Sí? No a todo el mundo Le queda bien la pelada En este caso Le va Le va bien Así que Es un peladito simpático Podemos decir De señor Igual como que Como que volvió Ahora uno está habituado A ver pelados ¿Se acuerda? Que es eso Cuando salió Lucas Prodan Era una rareza Ver un tipo Como Lucas Prodan Y por eso la canción ¿No? Claro ¿Y vos por qué te pelás? Por el asco que da Tú sos Bueno A Federico Yuela A Cristian Armaño A Martín Bueno Que no sé si era de vacaciones Por ahí Andaba ocupado Bueno, con aquel Le mandamos también Un abrazo a Pipi Al señor Rodrigo Daniel Solórzano Que empezó hoy Con Moreno Noticias Primera edición Así como los tapones De punta Arrancón El chochamu Al mejor estilo Solórzano Así que A todo canal 7 o 41 De Telered Mandamos un gran Abrazo Enorme ¿Sí? Estamos saliendo por ahí Aquellos que Algunos nos ven por Facebook Pero otros nos están viendo A través De esa pantalla Así que Muchísimas gracias Por estar ahí Gente sin ustedes No estaríamos ahí Así de fácil Acá No estaríamos acá Ni ahí Ni en ningún lado Claro Más o menos así sería Capaz que por ahí Algún lado estaríamos ¿Sí? Pero bueno Quién sabe dónde ¿Qué más? Pará que acá hay gente Que está escribiendo Bueno, pará Vamos a la tanda Vamos a la tanda Deportes El Cañón Natación, hockey Fútbol, volei Básquet Partido Atlético De todo Bueno, bueno El deporte que practiques Accesorios Lo vas a encontrar Ahí En Deportes El Cañón Facebook Deportes El Cañón Así de fácil Y llegás Farmacia Arévalo Bartolomé Mitre 842 Casi del Carril El Corazón De Paso del Rey 0237463 2115 Para comunicarte Forrajería Gaby En Avenida Zapiola 1534 Pedidos al 466 1, 2, 3, 9 Daniel Parris y Rotiseria En Paso del Rey Padre Barbelo 178 Pedidos al 415 0774 Sweet Baby Pañalera Perfumera Accesorios Y mucho más Delivery 1159 81 20 74 Yrigoyen 1838 Moreno Sur Yoga Hacé Yoga Con la profe Claudia Pesante Clau.pesante Arroba Gmail Sanitarios Moreno Tiene su showroom Ahí en Avenida Victorica 1024 pasitos Del línea de shopping A pasitos Del acceso Oeste ¿Querés Tienes alguna duda? ¿Querés saber algo? 463 0347 VIV Servicio Médico Zonal Río 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 92 Y Bartolomé Mitre Moreno Centro Su WhatsApp 1134 96 99 02 Y tenemos Nuestros amigos De Artesanías Maja Que podés encontrar Cualquier artesanía Colgantes Saros Pulseras En Alpaca En Piedrería Tenés Vitrofusión Tenés Telar Artesanías Maja Los encontrás En Facebook E Instagram Como Artesanías Maja Y también Encontrás En Facebook E Instagram A nuestros amigos De un plan dulce Que te hacen Obras de arte En tortas Bombones Trufas Tienen unas cajitas De trufas Para el Día De los Enamorados O para quedar bien Con alguien Que te interesa ¿Sabés qué Que regalito? Un plan dulce Y metete En Instagram Y mirá Todo lo que podés Llegar a regalar O organizar En un festejo Creo que sí Ese Que dice por acá Silvana Ese regalito Se lo hicimos nosotros Tenés razón Y viste Claro ¿Se acuerdan De un pronóstico Para el 2020? No me acuerdo Pero creo que no nos imaginábamos Entre otras cosas Entre las muchas cosas Cada vez que se plantea Porque Un 2020 ¿Quién se podía imaginar Semejante pandemia Y semejante quilombo En el mundo? Creo que El otro día veía Un meme Que decía Lista Objetivos Para el 2021 Estar bien Estar bien De salud Una cosa así Y Al ratito Piensa y tacha Todo Estar O sea Era No tenemos más pretensiones Estar Ya con estar Es suficiente Qué loco Bueno En un ratito Vamos a estar hablando Con Ricardo A ver si me acuerdo De currículum Porque yo Hemos charlado Varias veces Con Ricardo Fue diputado provincial Fue diputado nacional Es ingeniero Ingeniero naval Creo que es Y esta Bueno Ingeniero industrial Gracias Estuvo al frente Del mercado central Estuvo También En En El 2005 Por ahí En defensa Del consumidor Estuvo Estuvo En la Estuvo En la auditoría General De la nación También Y acá En Moreno Participó Con la Un poquito Antes de que vuelva La democracia Con todo eso Cuando empezó A movilizarse Para la vuelta De la democracia Con Eduardo Galea Sí No sé si por ahí Lo recuerda Ahí Él participó Activamente Y después Lo acompañó A Galea A nivel nacional Hasta Sí, sí Tiene participación Política Y mucho compromiso Y vinculado Con La defensa Del consumidor A nivel local A nivel provincial Y a nivel nacional Y Y ahí quería Destacar Porque Si bien El municipio De Moreno Hace algunos años Tiene Su Defensa Al consumidor La verdad Que el trabajo Que vienen haciendo Usuarios De consumidores Junto con él Hay varias Personas que vienen Desarrollando Actividad López Ahora me acuerdo De Carpintero López También Gente muy comprometida Y que hace muchos años Que lo vienen haciendo De una manera Que la verdad Que me parece muy piola Y con mucho esfuerzo También Entonces Claro ¿Qué pasa con los teléfonos? Que ese es el gran tema Que desde la semana pasada Venimos hablando con Ricardo Lo que pasa Que bueno Entre cosas y cosas No pudimos hablar antes Porque ahora ya no llegó La factura Pero Tanto cableras Como Telefónicas En realidad Uno podría pensar La telefónica No es el CNRT No, no, no El CNRT Es si Se está interfiriendo La señal A ver cómo va Acá El Ateca Tenían que Por decreto Por el 620 ¿Sí? El 690 Barra 20 No se podía subir Más de un 5% Aumentar las tarifas Se fueron un 20 No todas ¿Sí? Pero las más importantes Las que más conocemos Se fueron un 20% Así directamente Y obviamente Fuera de la ley Fuera de Directamente No les importó Y lo aplicaron Y está vigente Y a mí me pasó Aparte Pero Ahora lo vamos a preguntar Hay un Lo que pasa es que Presentaron un recurso De amparo Hay ahí Metido una cooperativa De Córdoba Que protestó Y por ese motivo Todavía no se puede O sea Pero se lo vamos a preguntar A Bago A ver Cómo está la cosa Porque Siempre En contra Nuestra Y como son Monopolios Claro Y me llama Poderosamente La atención Que tampoco Viste Que si no Si digamos Si vos no No lo encontrás En página 12 Otro medio No te lo dice ¿Viste? O sea Sobre todo Si estamos hablando De ciclo De escolaridad A distancia Para que la educación Siga siendo Pública y gratuita Debería ser Público y gratuito El servicio Internet Por ejemplo ¿No? Está buenísimo Lo que está diciendo En el medio Del conflicto Que hay En este avance Hacia las clases Que no nos quieren Atender la teléfono Pero ya Porque no hay Ni la menor Idea de nada O sea Creo que el mayor Debate Sobre la presencialidad Se está dando En los medios Nadie tiene Instructivos De qué Cómo Y de qué manera No lo hay No hay En las escuelas No está habiendo Resoluciones En la ciudad Empiezan el 17 Y hay un Históricamente Nunca Nunca Y menos en pandemia Pero nunca Empezaron las clases En el 17 de febrero Un juez se metió Con un recurso Ahí Que les pedía A la ciudad Que explicaran Cuál iba a ser Los protocolos No estaba prohibiendo El inicio De las clases Él quería saber Cuál iba a ser Los protocolos Porque se habían Presentado Como padres Y no lo presentaron Y hoy estaban Vacunando No vacunando Y sopando En la ciudad Para los docentes Para empezar Las clases Y le preguntaban A los docentes Cuál le van a ser No se decían Todavía las directivas No bajaron Las directoras No se ven Es que por O sea Históricamente Es A partir En este caso Es a partir Del 10 de febrero Pero los primeros Días de febrero Los docentes Están a disponibilidad Esto significa Que si El directivo O la directiva Que hay en la escuela Abre la escuela Y les dice A su equipo docente Vengan a cumplir horario Y a trabajar Acá en la escuela Tienen que hacerlo Generalmente Se usa Para planificar Qué es lo que va a pasar En el año Y la organización De la escuela Bueno En los próximos No lo hay No hay Dos cosas No sabía esto Del juez Morita Que estaba diciendo Le estaba haciendo Un favor en todo caso Porque le estaba diciendo Bueno Ya que lo quieren hacer así Digan cómo van a ser Los protocolos Le estaba haciendo un favor Bueno Ni así Que casi lo recusan Y al final Hoy Decretaron que ese mismo juez O sea La justicia dijo Que Lo que este juez Empezó Lo tiene que seguir O sea que Van a tener que En algún momento Contestarle Al juez No es un fiscal Es un juez Directamente Y Y lo otro Es que ahora Si no me equivoco El 12 Si me Me estaban informando Que va a haber Las jornadas Que hacen Los docentes Y en esa jornada Se va a estar estableciendo Algunos de los protocolos A ver Cómo va a seguir esto Porque no lo saben Los docentes No están informados Los directivos Todo esto está pasando En este momento Bueno En los próximos días Seguramente Va a haber alguna novedad Así que bueno Para tenerlo en cuenta Y lo que decíamos Ahí veo que Vago está intentando Conectarse Metíte nomás Ricardo Tranquilo Justamente Que lo que se quiere asegurar A través del Enacom Y hacemos referencia A las clases Venía Justamente porque Los chicos necesitan Los pibes necesitan Porque esto va a ser 50 y 50 Nosotros veníamos hablando Con amigos Que son docentes Y que se yo Yo les preguntaba esto Le digo Che ya bajaron resoluciones Y especulando Lo que especula uno Decíamos Bueno Quienes necesitan Presencialidad Aquellos chicos Que no tuvieron Conectividad Eso sería Como prioritario Porque ya que no tuviste Conectividad Que haya presencialidad Habría que ver Los protocolos Pero nosotros Decíamos Una cuestión básica Suponete que Vos tengas Grupos de 10 chicos O 15 Pero ponele 10 Para hacer un número redondo En un aula Para poder trabajar Y para poder mantener La distancia Y demás En una escuela Con Primero A sexto grado Sin tener doble Coso Tenés 6 De primero a sexto grado Tenés 60 pibes Más los docentes Más los directivos Usando los mismos Baños Por ejemplo ¿No? Entonces Estamos en condiciones De que esa Se mantenga Una higiene Para 60 personas Aunque no se crucen En el recreo Aunque se mantengan Las distancias O sea De eso estamos hablando ¿Viste? Hay que pensar mucho Bueno De eso no hay nada pensado Ni quiénes van a estar Prioritarios En la presencialidad Ni cuántos Ni cuántos Derrotaría Porque pareciera Que fuese rotativo Ahora Si son rotativos Los presenciales Los que no van A presenciales Tienen que tener De manera virtual También recae Sobre el mismo docente La doble tarea ¿No? Tener que preparar Actividades para uno Y actividades para los otros Complejo Lo introducimos Al señor Ricardo Vago Que no estábamos Todo esto termina Empezamos a hablar De 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 lo que está pasando Con las telefónicas Con las cableras Y nos fuimos Para la docencia La necesidad Ricardo Que está Muy buenas tardes La necesidad De este momento Que también Surge A partir De 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 esta cuestión ¿No? De De garantizar A los chicos También La posibilidad De Seguramente Va a ser Mixto En la 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 cuestión De dar clases Seguramente Va a ser Presencial Y virtual Y en esto Tiene que ver Los costos Que Planteamos Con respecto A las empresas ¿Qué pasa Con las empresas? ¿Por qué Están Haciendo esos aumentos? A mí me vino Con aumento Mirá Lo que pasa Que Las empresas Pretenden Desconocer El decreto De necesidad De urgencia Del 21 De agosto Del DNU Digamos Del presidente Alberto Fernández Ese DNU Del 21 De agosto Planteaba Dos grandes Temas Uno Declaraba Servicios Públicos En competencia A La Al internet A la televisión Por cable A la telefonía Justificando Tal concepto Digo Justificando En la realidad De que Hoy en día Hay una virtualidad En las relaciones Hay una situación De necesidad De Intercomunicación Permanente Permanente Y por eso Se consideraba Un servicio Público Esencial En competencia A su vez Definía Que El ENACOM Tenía derecho A fijar Una prestación Básica Universal El ENACOM Para quien no lo sepa Perdón Ricardo El ENACOM Para quien no sepa Es el ente Que regula Justamente Las comunicaciones Sí Es el ente Que regula Las comunicaciones Que en general Tiene una Ha tenido Un perfil Muy bajo Y dentro De los servicios Públicos Y los servicios Controlados Por el Estado Los servicios Por internet O cable Han sido Los que Generalmente Peor O mejor dicho Mayor cantidad De reclamos Realizan Los usuarios Sobre Sobre Hechos Y que les llegan En la contambia Entonces Se debate O sea El decreto Define Una prestación Básica Universal Para los sectores Vulnerables Sectores Vulnerables Que están Definidos En el decreto 3.11 De inicio De la pandemia Pero Digamos Sectores vulnerables Después si querés Clarificamos Esto Entonces Para ellos Les correspondería Un servicio Restringido En internet En telefonía Móvil Móvil En telefonía Fija Y también En televisión Por cable Bien Es significativo Porque El acceso A A A A la comunicación A los trabajos A la educación Se vio dificultado También Por los problemas De la accesibilidad O los costos De los servicios En el momento Que hacían falta Una virtualidad Y el otro Y el otro concepto Era Que definía Que las tarifas De los De las TICS O llamamos TICS Como Para unificar Telefonía Internet Y televisión Tenían que ser Justas Razonables Permitir La operación Permitir El mantenimiento Lo que tenían Que tener Un margen Razonable De ganancia Entonces El cuestionamiento De las empresas Aparece Fuertemente Cuando ellas Quieren aumentar El valor En enero Del 20% Cuando En la reglamentación El ente De control En la Com Había definido Un 5% Para enero Y algunos Los mayores Para las empresas Más chicas Pero Digámoslo Para simplificar El 5% En enero Vino la factura Con el 20% Y entonces Hubo una reunión Del conjunto De las asociaciones De consumidores Con las autoridades De la NACOM En la presencia Del presidente Y se presentó El directorio Donde Decidimos Como asociaciones Acompañar La actitud Firme Porque No se puede Dentro de la norma Es posible Todo Habían intentado Plantear Recursos Para tratar De demorar O anular Por inconstitucional El decreto Eso no salió Y entonces En vez de aplicar La norma Que sería En febrero Devolver El 20% Y solo A aumentar El 5% O ver Un 15% Digamos Algunas empresas Volvieron a aumentar El 20% Otras no Entonces Como asociaciones De consumidores Consideramos Que es Imprescindible Seguir adelante La política De servicios públicos Que los TIC O sea Los Internet Y la televisión Por cable Telefonía móvil Sea un servicio Público Ricardo ¿Cuáles son Las empresas Puntualmente Las que Estamos Digamos que Mandaron Este 20% De aumento Así directamente Las más importantes ¿No? Cablevisión Mandó El 20% De aumento Y Si querés Yo tengo acá La lista Y bueno Telefónica Y Telecom Fueron las que Fueron a la justicia Intentando Parar Este aumento Telecentro Retrocedió O sea Mandó el 20% Y después Retrocedió Ahora Acá hay otro Debate Que es El arma Fino Porque Las empresas Dicen Que Los usuarios Tenían Bonificaciones Que los Precios De lista Eran Mayores Porque Es la Primera Vez Que se Empieza A entrar Dentro Del Dentro Del concepto De precio Tarifa Cuáles Son los Costos Es muy Frecuente Que un Usuario Diga Yo me Tengo Que ir Del Servicio Llama Por teléfono Y le Digan Bueno A partir Del mes Que viene Lo Bonificamos Con el 50% Para que Usted No se Vaya Entonces La Primer Batalla De decir La Justicia No Paró El Aumento Que es Falsa La Información Porque La Suspensión Del Aumento Y De la Aplicación De La Medida Es Para Un Cable De Villa Rosario Córdoba De Menos De 800 Suscriptores O Asociados Y Esa Aplicación Es Solamente Propia De Ese Ámbito Entonces Se Vieron Obligados A El Resto De Las Intervenciones Judiciales No Les Dio La Razón Entonces Se Vieron Obligados A Retroceder En Cuanto Al 20% Y Entra La Discusión Más Fina Si La Rebaja Es Sobre El Precio De Lista O Sobre El Precio Que Se Le Cobra Al Usuario Este Mismo Concepto De Precio De Lista Y Precio De Usuario Es El Mismo Concepto De Los Supermercados Cuando Estaba En Decreto De Los Precios Máximos Que Todavía Está Vigente Que Digamos Le Fijó El Precio Máximo Pero Como La Mayoría De Los Supermercados A Ese Precio Máximo A Ese Precio De Lista Tenían Una Cantidad De Descuentos De Bonificaciones Es El Término Correcto Esas Bonificaciones Después Paulatinamente Durante El Año Se Van Se Van Cayendo Y Entonces Se Produce Aumento De Tarifas El Proceso Que Está Realizando LENACOM Es Muy Importante Y Es Muy Importante Tanto En Lo Que Es Las Tarifas Fijar Tarifas De Servicio Público En Competencia Para La Mayoría De Los Usuarios Y Que Los Usarios Vulnerables Sepan Que Existe Un Servicio Básico Que Tiene Costos Muy Inferiores A Los Costos Que Están Prestando Actualmente Si Por ejemplo La Telefonía Fija Para Un Sector Vulnerable Es 380 Pesos Para Un Sector Vulnerable La Perdón Segundito Que Son Muchos Números Para internet Para Prestadores De Menos De De Más De 50.000 Clientes Sería 700 Pesos Y Tendrían 5 Mega Por 700 Pesos Y Más Y Aquellos Que Tengan De 2.000 A 50.000 Clientes Aumenta Un Un Poco Este Y El Servicio Tenemos Entonces Este Tema De Los Sectores Vulnerables Y El Derecho A Telefonía Móvil Sería 150 Pesos Para El Sector Vulnerable Con 500 Minutos Libres De Llamada Y 50 Minutos A Otra Compañía Y 50 Mensajitos Esto El Whatsapp Lo Tendrían Útil Todo El Mes Entonces Con 150 Pesos Y Con Un Teléfono Con Capacidad Para Tener Whatsapp Estarían Con Comunicación Intercomunicado Podría Estar Participando En Colegio Participando En Zoom Eventualmente Las Relaciones De Trabajo Con Los Trabajos Y Los Paquetes De Datos Que Serían Buscar En Internet Habría Dos Esquemas Un Giga De Datos Sería 200 Pesos Y También Habría Una Posibilidad De Un Prepago Del Día De Nada Más Que 18 Pesos Entonces Nosotros Nosotros Nos Nos Encontramos Con Que Todo El Concepto De La Prestación Básica Universal Que Existe En Otros Países Nosotros Estudiamos Como Asociación La Normativa De España Del Año 2004 2005 Que Era Mucho Más Avanzada Que La Nuestra En 2020 Estaba La Prestación Básica Y Estaba También La El Otro Esquema Pero Los Prestadores Tenían Que Mostrar Los Contratos De Que Firman Con La Con Cada Uno De Los Usuarios Ricardo Dos Cositas Porque Nos Quedan Tres Minutitos Dos Cositas Te Para Reclamar Ante Esta Situación O Estos Aumentos Bueno Mira La Prestación Básica Universal La Tenés Que Reclamar En Cada Prestador En General Son Todos Aquellas Personas Que Por Jubilación Pensión Tienen Menos De Dos Salarios Mínimos Monotributo Los De AUH Personas Personas Casa De Familia Discapacitados Es Todos Los Que Se Habían Visto Beneficiados Con El No Corte De La Luz Y Del Gas Durante El Período De Cuarentena Más Estricto Entonces Si el Prestador No Le Quiere Prestar Ese Servicio Tiene Que Ir Al Enacom En La Página Enacom Hay Bien Clarito Prestación Básica Universal Entra Allí Es Un Formulario Le dan Un Certificado Que Declara Que Es Un Sector Vulnerable Hay Una Lista De Sectores Vulnerables Que Tienen Los Entes Y También No Tienen Enacom Y Entonces Con Ese Papel Que Dice Que Es Una Persona Perteneciente Al Sector Vulnerable Lo Pide En El Servicio En 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 Este Caso La Telefonía Claro En La Telefonía Fija En La Telefonía Móvil O En El Prestador La Prestadora Se Niega Pese A La Entrega O sea De La Digamos De Esta Declaración De Vulnerabilidad Que Le Da En A Com Entonces Puede Primero Le Reclama Y Después Le Informa A En A Com Que No Le Están Prestando Este Servicio Es Sencillo Cualquier Vos Lo Estás Poniendo La Página Es Sencillo Ahí Están Los Datos Está Esto Entonces Esto Deberían Conocerlo Por Ejemplo Los Docentes Porque Los Docentes Hay Muchos Chicos Que Tenían Problemas Con El Whatsapp O Problemas Con La Telefonía Esto Permite Acceder A Mayoritariamente A Los Sectores Vulnerables A Estos Datos Entonces Se Entra En La Página De NACON Hay Un Cartel Bien Grande Que Dice Prestación Básica Universal Y Hay Otro Cartel Un Recuadro Grande Que Dice Reclamos Por Pagos Indebidos O sea O Por Ahí Me parece que está A la derecha Este Reclamos Por Pagos Indebidos Entonces Entonces A partir A partir De allí Se puede Ir Reclamando Y esto es muy Importante No se queje Si no se queja Estos Derechos Estos Grados De mayor Humanidad Humanidad Porque esto es una medida De humanidad Y de reconocer La esencialidad Del Digamos Del internet Y de la comunicación Tienen que ser Reclamados Por Por El sector Popular Digámoslo Para decirlo Más sencillo Así como Los otros sectores Tienen que reclamar El cumplimiento De la norma Para que no Cobren valores Que no corresponde Pagar Es un tema De mucha importancia Todas las instituciones Estamos de acuerdo Lo hemos apoyado Acompañamos A la NACOM También Si quieren Algún grado De asesoramiento Nosotros en este momento No estamos atendiendo Por Nuestro local Uy se cortó No, no Se te cortó No, no Se te cortó Víctor ¿Ustedes dónde Están atendiendo Ricardo? Si tienen Consultas Pueden hacerlo Por nuestro Facebook En defensa De sus derechos Pueden hacerlo En reclamos UIC UYC Arroba Gmail Punto Com Digamos Pueden hacerlo Por nuestra página Usuarios y consumidores En defensa De sus derechos Es una asociación Que tiene 16 años De trabajo En la En Moreno Y tiene Este En este momento Por Pero tenemos Plenos Estamos trabajando A nivel virtual Más que a veces Que A nivel presencial Son colaboradores De establecer Presencialidad Cuando Son colaboradores Los que atienden Por la enorme Digamos Complejidad Además es un local A la calle Sabedra 83 Que no permitiría Fácilmente hacer Un trabajo presencial Si no tendría que estar La gente afuera Y entrar a uno Es bastante complejo Lo estamos estudiando Pero es complejo Te agradecemos Muchísimo Toda esta información La vamos a ir subiendo A nuestro Facebook También para Para compartir Porque Es fundamental Si no nos está En la página Elena Conten Es unos datos Que realmente Son muy útiles Y darían Un servicio En Moreno Muy importante De accesibilidad Y comunicación Entre todos ¿No? Buenísimo Hay que reclamar Hay que reclamar No se queje Si no se queja Muy bueno Nos quedamos Nos quedamos Con esa frase Muchísimas gracias Ricardo No, por vos Gracias a ustedes Por llamar Nos estaremos Comunicando Cada vez que haya Que asesorarnos ¿No? Lo molestamos No sé Qué le pasó a Víctor Se ve que ya está Se desconectó Vio cómo Cómo es esto Pero estamos sobre Más que pasados De la hora Así que Ay no más Se nos fue Se aburrió A nosotras Víctor se fue así Se agarró Se aburrió Y dejó Ya está Y se va sin decir Chau Pero nosotros Sí vamos a decir Chau Nos vemos Maliana Misma hora Mismo bate Mañana Martes Morita Besito Beso grande Chau Nos vemos Chau 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 Chau